¡Soy Maruca! ¡Soy Maruca! ¡Soy Maruca! ¡Soy Maruca! ¡Soy Maruca! ¡No, no, espérate! ¡No, no, no! ¡Cipriano! ¡Listo! ¡Ya quedó, ya! ¡Qué bárbaro! Creo que se bofeó la marujita. Ya ganamos, ya que no bailen los demás. No, no, no. Tienes que estar... ¡Cipriano! ¡Ya gané! Todavía no, se tiene que ir. ¡Oye, no me trates así! Fíjate que por ahí es la línea, por ahí es la línea. Todavía faltan muchos más contrincantes, pero por lo pronto nosotros nos retiramos un momento para que vengan nuestros anunciantes. ¡Silecambia! ¡Silecambia!